Fui de las niñas que se le quedaba viendo a otros niños que llevaban su lunch pensando que esos niños eran ricos que ellos tenían de comer ya que pues nosotros no teníamos muchos recursos y para comer algo así bonito y bueno era un poco difícil Hola hola yo soy Fátima, tengo 29 años, tengo 5 hijos, soy ama de casa, viviendo en los Estados Unidos desde que tenía 9 años pues acompáñame a preparar una vez más una lonchera para mis dos hijas, bueno a las 3 yo recuerdo cuando miraba a esos niños que llevaban sus loncheras, antes no se miraba nada de esto de lo que se ve ahorita que loncheras creativas, etcétera, pero si miraba a niñas llevando su lunch, sandwiches, lo que sea yo solamente me quedaba viendo y pensando esos niños tienen dinero, les mandan variedad, etcétera ahora mi manera de pensar es muy diferente ya que pues ahora yo no pienso que para llevar lunch necesitas tener dinero sino lo que se necesita es tener el tiempo y motivación, pues aunque yo no sea una persona rica que cuente con mucho dinero en todos modos a mí me gusta demostrar un poco de mi amor echándole unas loncheras creativas a mis hijas otra cosa que tampoco se la tienes que hacer creativa para que demuestres tu amor de esa manera mi mamá fue una persona que tenía dos trabajos cual ella no tenía tiempo de ni siquiera empacarnos y pues como les comenté al principio tampoco éramos de dinero y pues cenar por las noches ya era un sacrificio muy grande así que pues para que ella no se echara a loncheras era algo muy difícil si se preguntan dónde está mi papá yo también quisiera saber lo mismo porque por ahí me sale seguido en el facebook pero pues el que no quiere saber de sus hijos simplemente no quiere saber un aplauso grandísimo a mi mamá que ha sido mi mamá y mi papá por los últimos 29 años ahora yo poder hacer esto por mis hijas me siento yo demasiado orgullosa no nomás echarles el lonche mis amigas también tener el tiempo de estar despertar con ellas en las mañanas de poder tener una rutina con ellas pero eso no quiere decir que siempre ha sido así déjenme contarles que con Dana, Kimmy y Samantha ellas sí batallaron muchísimo casi literal ellas fueron criadas en una guardería desde que tenían seis meses pues nomás se cumplían esos meses y luego luego las metíamos en guarderías para que las cuidaran para que yo fuera a trabajar, para mi Danita tengo muy grabado y de mi Kimmy es que la tenía que despertar a ella a las 3 de la mañana para poder llevar a que me la cuidara para yo poder entrar a las 4 de la mañana, tomar mi lunch a las 8 de la mañana y poder regresar a casa, llevar a Kimmy a su escuelita que entraba a las 8 de la mañana y pues literal yo no tomaba un lunch, mi hora de comida era mi hora de 10 minutos que tenía que comer algo rapidito o simplemente manejando a veces iba comiéndome una sopa maruchan o lo que sea ¿por qué les cuento esto? porque yo sé que muchísimas de ustedes pasan eso del día a día y quiero mis amigas que no se me rindan, échenle ganas, ya llegará su tiempo que las cosas van a cambiar, los niños van a crecer yo hubiera querido que alguien me hubiera dicho eso cada vez que me despertaba yo a eso de las 3 de la mañana esto de hacer loncheras para muchos es una pérdida de tiempo para esas personas que en realidad pues no tienen el tiempo yo tampoco lo tengo, soy mamá de 5 me despierto antes que mis hijos, antes que mi esposo les preparo su lunch a todos contando mi esposo y tal vez no ande yo bien arreglada para poder lucir así en los videos bien bonita pero me siento bien agradecida que pues tengo una casa limpia mis hijos limpios y un techo yo misma me sigo repitiendo que el tiempo pasará ya tendré tiempo de sobra por ahorita nomás hay que disfrutar a nuestros hijos que se nos van pronto pues ya crecen bien rápido espero que les haya gustado esta lonchera bye